Aplausos 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. ¡Gracias! 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 ¡Eso chico, ese niño de allá! ¡El de Rijos! ¡Qué riquillo! ¡Ya me siento satisfecha! ¡Eso está mal al lenguano! ¡Es el niño de mi presión! ¡Es el niño de mi presión! ¡Es el niño de mi presión! ¡Es el niño de la luna! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos, 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 vamos! ¡Dónde está! Ok, en los Cajuns. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Llega la de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Ten cuidado con el cable, mamá. ¡Gracias! Digo por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué? Es el tercero. ¿Pone tres? ¿Pero es el tercero o el cuarto? El cuarto. ¿Y quedan ocho segundos? ¡Vamos! 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 ¿Por qué pone periodo tres? ¿Por qué pone periodo tres? ¡Vamos! 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 ¿Qué pone en este de aquí? No lo entiendo. ¡Vamos! 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 Ahora ella pone cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.